Mientras los cuatro sobrevivientes equipos de la NBA se disputan las finales de conferencia, viene este proceso del combinado y la lotería del draft que nos cautivó a través de toda una semana aquí en Chicago. Memo Schutz, Álvaro Martín con ustedes. Lo primero que hay que mencionar, Memo, es que la tradición de traer a jugadores prospectos de la liga a foguearse lleva mucho tiempo escenificándose en Chicago y Chicago es un lugar perfecto para celebrarlo. Sin duda, sin duda el Scouting Combine, algo que ya era de tradición, si a eso le agregamos la lotería del draft, es el lugar perfecto, idóneo, como bien platicas, en donde la crema y nata del básquetbol de la NBA se presenta. Hemos visto gerentes generales, hemos visto a los head coaches, hemos visto a algunos jugadores y leyendas. Todos están presentes aquí en Chicago a lo largo de una semana y eso para los medios de comunicación y los aficionados es Navidad en mayo. Pero te das cuenta de la importancia del proceso cuando el estadio está cerrado al público general. O sea, quiere que todo el mundo tenga acceso libre albedrío, espacio y limitan mucho ese tipo de acceso. Sin embargo, la primera parte de este proceso es el combinado del G League, algo que es recién instalado en la liga, que tiene mucho propósito. Ahí se reunieron unos 40, 50 jugadores, de los cuales sobrevivieron 8 para pasar el próximo paso. Sí, fueron dos días del Elite Camp, así lo denomina la NBA, en donde algunos que inclusive están en la G League, que ya han tenido algún acercamiento con el básquetbol de la NBA, buscan que los gerentes generales y los coaches los puedan ver en una segunda oportunidad y que puedan obtener un contrato por lo menos de doble vía. 8 sobrevivieron al campamento, combinado en sí con el resto de los muchachos, había más de 80 en total prospectos aquí practicando. Y lo curioso de todo esto es que empezaron los fogueos el lunes para luego recesar el martes, porque el martes pasó algo importante, ¿no? Algo, algo que tenía a todos, a todos los viendo a la ciudad de Chicago, los reflectores instalados en este lugar, porque la lotería, la lotería del draft se definió en donde San Antonio obtuvo una vez más la primera selección global, seguido por Charlotte, Portland y los Houston Rockets. Y una sonrisa de oreja a oreja para toda la comitiva de San Antonio, que salió una vez más con la primerísima selección global de este draft. Luego continúan los fogueos y viene un elemento interesante. Los representantes de estos chicos los reúnen para hacer prácticas diseñadas por ellos, por los jugadores, pero frente a equipos de NBA privadas antes de que empiecen los fogueos de la NBA en sí. Sí, porque, insisto, aquí está la gran oportunidad previo al draft de poderlos ver a todos. Entonces, es un ejercicio que se ha venido haciendo ya de varios años y que funciona a la perfección. Más allá de los que están en todos los medios de comunicación, hay algunos que podrían ser desconocidos para algunos equipos, pero después de un muy buen entrenamiento y práctica en Chicago, podrían terminar siendo drafteados. Y, por supuesto, un enfoque especial en los jugadores de ascendencia hispano. Sí, por ejemplo, Jaime Jaques. Jaime Jaques, de la universidad de UCLA, que busca ser el tercer mexicano tomado en un draft de la NBA. La universidad de UCLA, 1970, Manuel Raga, que curiosamente fue el primer jugador extranjero tomado en un draft de la NBA. La lonajera con los Rockets de Houston, que luego canjearon sus derechos a los Mavericks de Dallas. Y ahora podría ser Jaime Jaques, que está entre finales de primera ronda, principios de segunda, pero lo más importante es que quede con un equipo de la NBA. O, por ejemplo, Julian Strouders, de ascendencia borico, que ya está en su segundo combinado y seguramente pasa a la NBA el año que viene. Todos estos chicos, un placer conocerlos, ver dónde están, en qué etapa de su desarrollo como profesionales. Interesante. Y para eso está el Combinado de Chicago, ya institución anual de la NBA.